Música Continuamos en el deportivo, nos metemos con el básquetbol, con esta liga provincial de mayores, femenina que tiene definiciones y ni más ni menos que al verde y que a banda norte bueno definiendo un lugar en la recta final, está en el partido decisivo con esta particularidad de ser solo dos juegos que se definen por diferencia de tantos que bueno fueron 11, la diferencia que sacó el mercedario en el primero de los juegos y bueno aquí el segundo donde seguramente muchas cosas en juego entran saludamos rápido a Lucila Miranda quien es justamente jugadora del Centro Cultural de la Le Verde y para hablar un poco de esta serie, de lo que ha sido jugar con viejas conocidas imaginamos y lo que ha sido también un poco el desarrollo en esta liga provincial Lucila Javier es mi nombre, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes, gracias por invitarme Por favor, el gusto es nuestro, charlar un poquito lo primero, digamos, primera pregunta que se me viene a la cabeza es formato de competencia, digo pero que sean dos juegos y que sea diferencia de tantos y por ahí no en términos impares donde se estaría desempatando de manera natural ¿Cómo es un poco todo eso? ¿Cómo se encarga un partido sabiendo que hay ventaja? Que si bien es cierto, el básquetbol son números digamos un poco más achicables pero bueno, es ventaja en fin para ustedes, ¿no? Sí, es algo raro que sean solo partidos bueno, fue importante haber sacado 11 puntos y ahora que no tengo que jugar de local creo que es algo importante son dos partidos que se definen son 80 minutos que tenés que jugar hasta todo o nada y bueno, es un poco raro Sí, porque digamos que rompe la lógica hasta del básquetbol de siempre de terminar así no obstante la ventaja para ustedes son 11 puntos imaginamos que eso en la cabeza de ustedes no entra a la hora de jugar el segundo juego es ganar y listo si no se haría muy rebuscado Sí, obviamente, la idea es salir a ganar no pensar mucho en los 11 puntos de diferencia solamente en que es otro partido y hay que ganarlo Seguro En línea general, Lucila, ¿qué te ha parecido esta liga? Es la, digamos, primer liga post-pandemia con todo lo que eso ha implicado por ahí el parate de mucho tiempo que de a poco se va agarrando otra vez la competencia bueno, ¿cómo ha jugado en ustedes ese punto? Yo creo que es algo lindo porque había muchas ganas de jugar y es un torneo que está siendo bastante milagro y es lindo, es lindo poder jugar un torneo así después de una pandemia y de todo el parate que tuvimos te dan más ganas de un jugador y me parece que los jugadores fueron más ganas Un poco en, creo, ciertas características y esto por lo que han dicho, bueno, compañeras tuyas rivales y demás como que el básquetbol femenino va por un camino de dinamismo de un juego, bueno, que es poco estacionado y que realmente se estila mucho en términos de la velocidad y de cómo competir un poco por ese lado es casi que el común denominador del básquetbol femenino hoy y al menos en lo que se puede ver aquí Sí, sí Es algo que es constante en estar haciendo dinero me parece que es un poco más ágil o eso es lo que se ve yo creo que en el masculino en el mejor que es no sé, más tiempo para jugar la tensa creo que en el femenino es más dinamico me parece Por eso una pregunta obligada y que la repetimos digo, pero ¿cómo notas el momento del básquetbol femenino hoy? Digo, también con tanta competencia y otras disciplinas el fútbol se lleva a muchas chicas el hockey creo que lo de siempre ¿Cómo es un poco el momento hoy del, bueno, el volei también con mucho crecimiento? ¿Cómo lo notas desde ese lado? Me parece que tiene un presente muy lindo el básquetbol femenino que el mejor antes no no lo tenía o no no le daban tanta importancia me parece que que ahora de poco se le van dando y se va trabajando para conseguir que esté más igualado mejor que el masculino o lograr lo más que se pueda igualado pero me parece que tiene un presente muy lindo que tiene el fútbol femenino ¿Notas Lucía las diferencias si es que las hay y si las hay si son amplias o no entre lo que es el asociativo lo que es este torneo provincial ¿Hay como otro nivel competitivo? Sí sí, sí se nota mucho bueno sacando de que en el asociativo no somos muchos los equipos y ya los conocemos bastante bien es otro juego que hay seguro puntos a mejorar bueno imagino que bueno son y me remito ya al partido al segundo juego con Manda Norte bueno que hacer bien para que el resultado se dé como quieren que repetir que no repetir bueno en que han trabajado un poco en la semana no venimos trabajando mucho lo que es la defensa yo creo que el partido anterior fue algo que lo trabajamos muy bien y me parece que fue el punto como para sacar la diferencia lo que es el ataque como nos dicen o sea el juego ahí saliendo solo pero la defensa me parece que es algo a trabajar y seguir trabajando en estas dos semanas que quieran para el partido bueno en que deben cuidarse de Manda Norte que bueno imaginamos va a salir desde el primer segundo de juego a quemar las naves y a sacar una buena diferencia digo en que cuidarse del rival yo creo que ellos tienen un equipo más largo que el nuestro pero mejor nosotros tenemos que jugar nuestras vidas porque ellos en que no recambio a lo mejor se descansen mucho y juegan con la cabeza nuestra de que ellas entran menos cansadas y tienen cambio y pueden jugar más tranquilas pero pero creo que nada seguir jugando como lo venimos haciendo igual y arreglar pequeños detalles que a lo mejor no tenían el partido pasado seguro Lucila gracias por tu tiempo gracias por atendernos y lo mejor para el fin de semana gracias a usted bien Lucila Miranda quien es el jugador de básquetbol del Centro Cultural Alberti hablando de esto particularidad rareza que sea solo bueno juegos pares parece mentira pero es por diferencia de puntos 11 arriba está Alberti por sobre Banda Norte bueno estará todo definiéndose buscando una de las protagonistas en la final de esta liga provincial hacemos la pausa y ya venimos chau 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 chau